El mundo entero lleva meses combatiendo a este coronavirus. Hasta ahora hemos hablado de un enemigo invisible, pero científicos lo capturaron en fotografía y finalmente pudimos verle la cara. Julio Vaqueiro está aquí para presentarnos estas imágenes y explicarnos exactamente qué son. ¿Qué tal, José? Pues sí, por fin tenemos ya cerca a este enemigo, como bien dices, el coronavirus. Son imágenes, de verdad que hay que decirlo, muy bellas, muy coloridas, difícil creer que esta es la imagen de una célula que está luchando por sobrevivir. Lo que vemos en morado es la célula y los puntos amarillos son justamente el coronavirus que se ha apoderado de ella. Las imágenes las dio a conocer el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Fueron tomadas por un microscopio electrónico de barrido, que no es un microscopio como el que vemos en los laboratorios del colegio, es mucho más sofisticado, logra capturar partículas diminutas como el virus y normalmente son fotografías en blanco y negro, pero los científicos las pintan para que veamos la dimensión, la profundidad y entendamos mucho mejor lo que sucede. Y lo que ocurre es que el virus entra en nuestro cuerpo por los ojos, la nariz, la boca y se apodera de las células, se añade a la membrana de las células y depende de ellas para poder reproducirse. Es que el virus no está vivo, depende de las células para reproducirse. Estas le ayudan hasta que quedan completamente invadidas como esta que vemos en color azul, el virus en color amarillo. Son células apoptópicas, como se les llama, quiere decir que ya se están muriendo porque el cuerpo como un mecanismo de defensa ataca al virus, pero también ataca a la célula. Y aquí lo vemos, el virus en todo su esplendor, dos partículas con esta membrana color roja, es como una corona y de ahí viene el nombre, coronavirus, una partícula diminuta que entra al cuerpo, se apodera, toma el control de las células y puede hacer daños permanentes en los tejidos, incluso hasta la muerte. Vamos a hablar más de eso a las 10.9 en el centro para tener todos los detalles más importantes sobre el coronavirus en cinco minutos y ampliamos después a las 11.35, 10.35 en el centro. José. Muchísimas gracias. Las medidas para evitar contagios en México en realidad tomaron tiempo en llegar y a pesar de que ya se declaró la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a ser un ejemplo de distancia.